¡Wow! 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 ¡W Б��를! ¡Compañeros y comayas! Nos acompaña un muchachón muy conocido por toda la raza y si usted no lo conoce todavía lo va a conocer. Él se llama... Jule Bernal Y también nos acompaña el grupo... Ejecución Ejecución, compases y comayas. Estos chamacones que andan haciendo ruido aquí en la área de Mexicali pero que próximamente tú lo podrías tener en tu ciudad. Pero para comenzar, devolverte al chorizo oñoinca porque apenas tenemos un minutito, compasas y comayas, de esta primera parte de entrevista oye Junior, donde naciste que haces de tu vida, que estas haciendo en producciones, pues ahorita estamos empezando con lo que es el nuevo material de su compa Junior Bernal, tenemos la canción del primer material que estamos promoviendo que se llama lo que nos tiene así, tenemos las Isabeles, el traqueteo ahí los pueden buscar en Youtube, se puede meter a Junior Bernal 95 en mi página de Youtube para que lo visite y le de likes a los videos marale ya lo dijo este muchacho no lo pierda de vista, Junior Bernal 95 en el Youtube y también nos acompaña el grupo Ejecución con nuestros amigos que se llama Jaime, y usted? Carlos, me dicen pestañas el pestañas, porque el pestañas compa no tengo idea, donde le vas a mandar saludos a tu novia de la cosita con patas no, tengo un obeso, es soltero vámonos, ¿cuántos años tienes? 15 ¿usted? yo 15 ¿y cómo se llama? Ángel, ¿qué toca? La batería ¿y las muchachas? no, pues al cielo, ¿y usted cómo se llama? Julio Duran, ¿y usted? Roberto Hernández, nosotros somos los reyes de la fiesta y esta es la primera parte nomás para que usted se dé cuenta con quienes estamos platicando continuamos aquí en los reyes de la fiesta porque la fiesta nunca termina nunca termina ay, nunca termina ha, ha, ha ha ¡Suscríbete!